La verdad es que no sé qué puede haber ocurrido, calculamos, nosotros tenemos algunas sospechas, pero bueno, no sé quién fue, con qué intención hicieron eso. Nosotros, yo emisiono hace ocho años y medio que estoy colaborando con General Paunero, como lo dije, con chapas, hemos mandado más de 40 colchones, hemos comprado en un atelier de Orlando, en Justo de Alá, para darle ahí a la gente de Paunero, con medicamentos, con asistente social, con psicólogo, cuando ha sido falta. Parece que no sé, esta persona que dijo esto no debe tener idea de lo que nosotros estamos comentando, puede ser una persona nueva, la verdad que no sé bien, con qué fin. Y bueno, salió esto a luz, yo creo que salí en el día de hoy diciendo que se le han estado ayudando, y nosotros fuimos en marzo, nos presentamos, fuimos con la enfermera, a mí las necesidades de la gente, entonces cada familia me hacía una notita y con la necesidad de mercadería. Vinimos, la compramos acá en la localidad de Washington, se la llevamos como proponente, hasta pañales. He ido hasta Vicuña Maquena y a una farmacia a comprar medicamentos que me han pedido para llevar a Paunero y los he llevado. Estuvimos pidiendo la vacuna del PAMI, pero bueno, como es de conocimiento, no hay como para colaborar con esa gente. La verdad que no entiendo, no entiendo de una persona de un dedo que hablan, que se quebró, cuando la persona también estuvo aquí, la atendió el doctor, vino en un remis, se hizo ver. ¿Por qué dicen que nosotros cerramos, no dejamos entrar la gente a la localidad cuando la gente está entrando de Paunero? No voy a dar nombre, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero está todo en control, en el cuaderno está todo quien ingresó, la temperatura, y no se les pide ningún papel, porque sabemos que de Paunero está acá, es imposible, ustedes dicen porque no tienen interneo, porque son gente mayor. Están ingresando, así que no entiendo, la verdad, con qué fin hicieron todo esto, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila, el municipio está ayudando, va a seguir colaborando, hemos ido con la enfermera, y no pueden, no sé, la verdad que por qué hicieron todas estas cosas, pero bueno, estarán en la conciencia de cada uno. Bueno, digamos, usted como conocedora del lugar, ¿es verdad que hay 70 familias viviendo o son menos? No, no, la cantidad de habitantes que tiene ahí Paunero es un paraje, debe haber 40 habitantes, que yo, ahora estamos haciendo un censo, Paunero tiene un solo habitante, que es votante, y los demás son gente que ha venido de justo la edad, como al ser tierras, calculo yo, tierras fiscales, o sea, hace mucho tiempo fue Paunero, después de fusión de la gente, entonces vienen y agarran un terreno, un plazo de tierra, edifican una casa, y bueno, muchos de ellos trabajan en las estancias, entonces, viste, tienen domicilio injusto de Arac, no por eso se dejan de ayudarlo, pero 70 familias no hay, no hay porque, digo yo, yo fui a llevar mercadería, no se ve a 10, 12 familias, y las he llevado, no es que no se ve en mercadería. De cualquier manera, la comunidad de Paunero, perdón, de Washington, como usted, el municipio, está tratando de ayudar, que en definitiva, más allá, que esté cerca y que por ahí le corresponde, no le corresponde, quien tendría que estar allí, sería la provincia. Sí, sí, cuando salió de diario, la provincia, bueno, vino un asistente ahí de parte social, y llegó a mercadería, que después le contactaron a mí, yo estuve, y les dije que yo nunca pedí nada, porque Paunero tiene los medicamentos que nos pidieron, nos pidieron pañales especiales, marca y se los llevamos, tienen dos supermercados, no es un supermercado, un negocio que está completo de todo, no le falta nada, tienen gas, tienen carne, mercadería, después tiene otro negocio, en frente al ferrocarril, que también tiene mercadería, pueden comprar mercadería ahí. Entonces, digo que muchas veces, no sé cómo, porque dicen que no tienen nada, cuando tienen todo, porque mercadería no le falta. Por último, Selime, claro, Selime, por último, ¿cómo está hoy la situación después de lo que se dijo en los diarios? Bueno, lo que se, digamos, salió en un diario regional, y más usted después lo que dijo en otro medio. ¿Cómo está hoy la situación o la relación? No, yo la relación con la gente es muy buena. Yo estuve, hace unos días que fui ahí, porque teníamos que entregar la mercadería del PaiCorp, que no sé yo, que vivía hasta Vicuña Maquena, y yo voy y la retiro, porque la maestra está al lado de San Luis, no puede pasar, así que voy y la retiro, y la llevo hasta Paunero, donde me dicen que tengo que dejar, y estuve ahí con la gente, y estuve mirando, preguntando, y te contigo, que se vacunaban, yo había pedido unas dosis de vacuna, para ver si estábamos bien, y casa por casa, y la gente me decía que, bueno, yo a lo mejor cuando hablé, dije la gente de Paunero, y no son todos, que también por ahí, son uno o dos el que habló, y uno dice la gente, involucra a todos, y no son todos, porque si vos venés a Paunero y le preguntás, la gente te va a decir que yo estuve ahí, porque como se lo dijeron a la asistente, a la chica que vino acá de Córdoba, le dijeron que yo había estado ahí, que yo iba siempre, que yo había estado, y que fue la primera que me presenté, no sé si fue el 23 de marzo, me presenté ahí, a ver qué necesidades tenían, así que viste, yo tengo la consciencia tranquila, lo que opinan la gente, cada uno puede tener su opinión, la gente del pueblo también, por ahí me critica que no se ayuda, pero bueno, muchas veces les pido, que si lleguen hasta la localidad de Washington, los de Paunero, que se vengan hasta el municipio, porque yo estoy yendo casa por casa, y la gente de Washington, cuando tengan dudas, que vengan hasta acá, hasta el municipio, yo atiendo a todo el mundo, entonces les explico, para que no, para hacer confusiones, porque si no, esto es un tibia floje, que no es así.